TABACO Y RON Ay, 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 cumbia colombiana TABACO, TABACO, pero TABACO, TABACO y RON TABACO, TABACO, pero TABACO, TABACO y RON Aunque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente, TABACO y RON TABACO, TABACO, pero TABACO, TABACO y RON Hey, Alberto Barros y su tributo a la cumbia colombiana Quinta esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente TABACO y RON TABACO, 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 pero TABACO TABACO y RON TABACO, TABACO, pero TABACO TABACO y RON TABACO, TABACO, pero TABACO TABACO, 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 T